Mentira, es el 14, te vivo y volvimos otra vez. Vos que estás ahí, también, ¿cómo estás? Todos manos arriba, es en su casa. A ver, hago el espacio prohibido. Para vos, Vizcarrita. Mirá, te sigo vos, mirá. Muy bien, damas y caballeros, un fuerte ruido para todos ustedes. Él no me puede alcanzar, es una mandrágora, si lo saco empieza a llorar. Lo explico, estoy dominando el tiempo. A negar, el mejor de la nueva escuela, no amaga, golpea, no amaga, flow pega. Me quiere joder, vean lo que crean, este puede ser Neo, pero no veo que pistea. Y resucito porque soy el Abel Fénix. Hola, Abel Fénix. Es Navidad, jo, 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 me voy a ir hasta Mar de Ajo. Ey, rapeo y no me sonrojo, tu gluto se sonrojo, yo me mojo, mi cerebro es de mojo, jo, jo. Mister Increíble, lo dijo este difunto, y yo soy el bebé, tengo todos los poderes juntos. Tiene debajes y se traba, tiraba esa. Por favor, devolvelo. Diga, pero es una fiesta, tiraba esa. Tiraba esta. Ah, le chiflé. Juego al pool contra un Pokémon, atrapo uno, atrapo otro, son un montón. No tiene cicatriz y tampoco un moretón. Mi rap es un graffiti, el tuyo un emoticón. Por mi forma de expresar, yo me siento como Artigas en la banda oriental. Me siento como Artigas. Mirá, la de dar vuelta a las palabras, si te pones a hacerlo, estás media hora y se te sale un ojo pa' afuera. Ah, le chiflé. Me dice que no detona, vos serás Shrek, pero acá yo no soy tu fiora. Pará, pará. Dice que no. Dice que no, eso no lo creo. Sabes, te papuleo, me tomo como un recreo. No sos nada por lo que veo, te importa la plata, vos sos Mechamay, el rey de fantasmeo. Sí. Sí, sí. Dice como lo hago, a vos te gana el Tiago, tucumano, tucum, tucum, tengo tu cora en la mano. Tiago, Tiago, no sos un don nadie, te queda grande que en la boca la palabra freestyler. No hay problema, si me meto en el terreno, los rappers saben que si estaría vivo hago colabo con cancerbero. Necesito de con un verso, que se expande por el universo entero. ¿Quién, quién, quién, quién más se cansa hoy? Última. Levantando las manos y ya no hay problema, pana. A ver, arriba las manos, ahora de toda la grada. Ellos te hicieron puño porque casi te pegaban. A mí arriba las manos y se vino la Hekidama. ¡Tiempo! ¿Entendés por qué te reviento? La Freesty Session te la improviso en el momento. Última. Pisa, bra, escribí en la Pisa, bra, no sé qué eres. Misa, el gas, está diciendo que pedí una Hekidama. A mí con un Jamehá ya me alcanzaba. A mí con un Jamehá ya me alcanzaba. Ya, ya. ¿Comesió el tiempo? Ah, ya. En tres, tres, dos, ta, 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 dale, bro. No saben ni cómo él se desencuelve. Dice que él es el líder. Yo lo veo bastante verde. ¿Cómo va a guiar a la gente si no saben y lo entienden? Y después él es el líder en la bici tocando el peine. Y después él es el líder. Y después él es el líder. Y después él es el líder. Uhhh, 1, 2, 3, 4 Oh no, 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 no Soy una buena competidora, la conchela Ahhhhh Uh, yo, yo, uh, yo, 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 yo Te la complico porque cuando rapeo siempre lo hago crazy Yo soy más de Eminem que voz de Sleep Shady Este dice que está muy feliz Recién con la brasa y de la brasa sale el ave Fénix El ave Fénix Por esa voz, el ave estéril ¡Ah! ¡Ah! Si yo soy una planta porque lo mantengo en vida Y vos como sos un zombi estás muerto por esta liga Caminando, arrastrándose, soy el leto Como andante falto al respeto Mecha me puse hasta inquieto Puto, puto, pija, coche, culo, gordo, cheto Y es un abismo en esta tuego que te comes a vos mismo Eso es lo que está pasando, primero Te veo de allá, me acuerdo, es Homero Lo hago bien esta noche ¿Alguien le encontró los broches? ¿Dónde quedaron, bro? No sé O sea, si no se mudó para el country del Coscu Se mudó para el Doxey No sé si le sostenés las pelotas a Coscu O le tocás el ano a tu hermano Si se la chupaste a los del sur O si ahora vivís con Pimpiano Mirá, mirá Yo no vivo con Pimpiano Pero después de estas barras te voy a Pimpiar el ano ¿Se acuerdan de la mascota de asesino en el freestyle? Sí Ese era mi amigo Ahora es la mascota de Levi Toxicidad fuera Mala vibra fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo La verdad Quiero estar con mi gente Te pido a Óscar Coscu ¡Estamos listos! ¡Dale! 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 ¡Oh, shit! ¡En tres, dos, uno! No me van a robar Nunca Ni al parecer Te vas a caer A tropecer Vas a perder Trabajo en un tobogán Como podrás ver ¿Lo entendés? Esto que es trabajo De hacerte descender No te pongas salvavidas No te salvas ni tu vida No te salvas ni tu rima No, 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 no No representa Argentina No, 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 no Es muy malo el reto Te perdimos el respeto Niña, me guiña El método te toque Como pierdes Te amenaza con las piñas Arte verbal Esa parte rival Descarte y te parte Segunda parte Se sabe En agudas edrújulas También graves Pregúntele al deto De estos textos En contexto No lo sabes ¡Oh! Muy malo es el deto Más que deto es de ti Yo te respetaba Por tus skills En tus épocas de gala De jala de fin Donde tu mejor rima Era decirles Juan Flynn Y fin Último La conocen todos El deto Berretín Ese es su apodo La carrera del deto En el freestyle es un chiste Presume sus victorias puta Que nunca te mereciste Tiempo Arte de esto Arte de esto Arte de esto Silencio Arte Mandale Vos mandale Me corta el cable Eternet Es un muerto un gato ETC BITCH HAHA